¡Bienvenidos! Aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Muy buenos días, aquí estamos ya listos y preparados para acompañarlos en su programa La Biblia para Todos, gracias a la Sociedad Bíblica Peruana. Luego de un reparador fin de semana, como siempre, estamos acá frente a micrófonos, Clara Zamudio y quien les habla, Alberto Torres. Estaremos llevándoles como siempre un mensaje de paz, aliento y algunas sorpresas, como siempre, en este tiempo especial que va de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana. ¿Cómo estás, Clarita? Buenos días, Alberto. Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan el día de hoy, lunes 7 de abril. Empezamos una nueva semana con mucho amor y alegría para dar a todos ustedes, amigos oyentes. En este es su programa La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana. Y ahora los dejamos con Alberto y la reflexión de la mañana. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Libro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Algunos países disfrutan de las cuatro estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno. Están ubicados en lugares del mundo donde se nota la diferencia climática que caracteriza cada época. Durante el otoño, las hojas de los árboles caen y parecen alfombras que cubren la acera. En invierno, la nieve viste todo de blanco. La primavera engalana los parques con aromas y colores. Y el calor del verano invita a refrescarse en la playa o la piscina. Algo muy parecido ocurre en las distintas etapas de la vida. Hay momentos en los que parece que todo florece. La gente no sonríe y nada es imposible de lograr. También están esas épocas en las que parecemos un témpano, fríos en nuestros sentimientos y relaciones. Incluso sentimos que Dios está distante. En otras ocasiones, percibimos que la adrenalina corre por nuestras venas y vivimos apasionados, con el corazón ardiente. Pero también llegan esas circunstancias en las que debemos soltar lo viejo para aprender cosas nuevas. No importa en qué estación nos encontremos, aprovechemos cada temporada de la vida para conocernos a nosotros mismos, aprender de las experiencias y expresar nuestras emociones. Recordemos en todo momento que Jesús está a nuestro lado, acompañándonos en el proceso. Recuerda, las tormentas pueden durar varios días, pero sabemos que tarde o temprano volverá a salir el sol. Lo mismo ocurrirá en nuestra vida. Aunque hoy vivamos en el invierno, la primavera llegará de todas maneras. Continuando con el programa, empezamos nuestro bloque de noticias, donde informaremos sobre el acontecer de la Biblia en el Perú y el mundo. Así es, Clara, damos paso a las notas internacionales en esta mañana. Brasil, una Biblia en cada hogar. Este año, 50.000 Biblias serán distribuidas de manera gratuita en la localidad de John Bill, en el estado de Santa Catarina. El material que se entrega a cada familia es parte de la actividad denominada Una Biblia para Todos, que pertenece al programa Biblia Affinity. Este servicio de la Sociedad Bíblica de Brasil desarrolla ediciones de la Biblia con una cubierta y un folleto personalizado. La actividad se realiza todos los años con el objetivo de fomentar la lectura dentro de la comunidad. Solo en lo que va del año, 20.000 ejemplares ya fueron entregados y se espera culminar con las entregas a mitad de año. Notas Nacionales, Llamados a Servir. Sociedad Bíblica Peruana te invita a participar de su próximo taller de ciencias bíblicas, Llamados a Servir, a cargo del Pastor Darío López, miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana. El taller examinará el texto bíblico especialmente en el testimonio de Jesús y de la Iglesia Apostólica, de cómo ellos fueron proclamando las buenas nuevas de salvación. Pero no solo con palabras, sino que fueron atendidos las diversas necesidades del prójimo. El evento se realizará del 23 al 25 de abril, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en el Auditorio del CONEP, ubicado en Girón Guaraz, 2030, Pueblo Libre. Informes e inscripciones en la Casa de la Biblia o llamando a los teléfonos 433-5815 o 433-0232. Gracias a Dios por este día maravilloso, el que compartimos con ustedes en su programa La Biblia para Todos. Y llegó el momento de presentarles su secuencia favorita, ¿Sabías que? ¿Sabías que cada primavera, por lo general, alrededor de un mes de la Pascua, los judíos celebran que Esther salvara a los judíos del exterminio? Lo hacen en el espíritu gozoso de un martes de carnaval y llaman purín al acontecimiento. Muchos se disfrazan, especialmente los niños, y organizan juegos y comparten grandes comidas con familiares y amigos. Y dan obsequio a los amigos y a los pobres. Purín es una palabra antigua para suerte o dados, que Amán utilizó para seleccionar el día en que iban a aniquilar a los judíos. ¡Qué interesante! Amigos oyentes, ¿desean colaborar con la SBP? Lo pueden hacer inscribiéndose como socio del Club SBP. Su aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la sociedad bíblica como Alto a la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Sean parte de estas hermosas obras, aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportan 50 nuevos soles, obtendrán su suscripción por un año y también los siguientes beneficios. El 5% de descuento en sus compras que realicen, el 35% en el mes de sus cumpleaños. Y si participan de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrán descuentos súper especiales. Queremos saludar también a nuestros socios colaboradores que cumplen años el día de hoy. Tenemos a Giancarlo Paredes Ordóñez, Berta Jiménez Torres, Vicente Dueña Soria, Alexandra Rosy Acinelli. Tenemos también a Gines Jesús Lucas Guamanchato, José Enrique Flores Polo, José Policarpio Paz, a Leslie Marley Chuc Rodríguez y a Marisela Retuerto Núñez. Un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por sus vidas, socios del Club SBP. También el saludo, por supuesto, para todos nuestros oyentes del programa La Biblia para Todos. ¿Deseas profundizar en el conocimiento de la Biblia? Pues llegó ya a nuestro segmento de Ciencias Bíblicas, donde aprenderemos lo que significa... Cartas Católicas. Católico. Viene del griego católicos, que quiere decir universal o general. Las cartas católicas serían las cartas generales o universales que se dieron a modo de circulares, que no van dirigidas a una comunidad determinada. Estas son las cartas que son conocidas no por sus destinatarios, como sucede con otras del Nuevo Testamento, como por ejemplo, con la carta a los romanos o a los corintios, sino por el nombre de sus autores. Estas son las siguientes. Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Santiago y Judas. A diferencia de las cartas paulinas, las cartas católicas presuponen menos situaciones concretas. Generalmente, pretenden instruir y se dirigen a un círculo más amplio de lectores. Cartas Católicas. Descubre la Biblia. En sus tres volúmenes, es una manera extraordinaria de conocer y entender mejor la Palabra de Dios. Descubre la Biblia lo llevará en un viaje de experiencias únicas. Capítulo a capítulo, usted podrá explorar las circunstancias que rodean la fascinante formación de las Sagradas Escrituras. En el volumen 1, comienza el recorrido con una visión panorámica de toda la Biblia y sigue con las varias maneras en que la Palabra de Dios ha impactado la vida del individuo y comunidades. Luego, entra en el maravilloso mundo literario de la Biblia y ahí se reafirma lo que grandes literatos han dicho de ella, que la Biblia es una joya literaria. El volumen 2 presenta cómo se formó el texto bíblico y el canon de las Escrituras. El lector recorrerá los emocionantes caminos de la historia, la geografía y la cultura del mundo bíblico, ayudado por varias ciencias auxiliares como la arqueología, la antropología, la historia y la sociología. Se le invitará a leer, a trabajar en los campos de la interpretación bíblica y de la exégesis. En el volumen 3 se presentan las varias ciencias que enseñan los principios y problemas de las traducciones del Antiguo y Nuevo Testamento y los nuevos conocimientos que nos ofrecen la lingüística moderna, la ciencia de la traductología y la antropología. Además, el lector podrá conocer mejor la rica variedad de traducciones y versiones de la Biblia, tanto en castellano como en los muchos idiomas a los que la Palabra de Dios ha sido traducida en el mundo entero. Ahora puedes llevarte esta interesante colección a un precio súper especial. Ya lo sabes amigo oyente, descubre lo mejor en Biblias y ahora también en Literatura, aquí en la Casa de la Biblia. Te esperamos en Avenida Petit Tuars 969 o llámanos al 433-0232. Somos la Casa de la Biblia, lo mejor en Biblias y ahora también en Literatura. Recuerda que la semilla de las buenas acciones se transforma en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Te esperamos el día de mañana aquí en tu programa La Biblia para Todos. Gracias por la preferencia y sintonía a su programa La Biblia para Todos que va de lunes a viernes de 8 a 8 y 30 de la mañana. Estamos como siempre a través de la señal de Radio Pacífico 640 Amplitud Modulada. Y en esta mañana especial tenemos que recordarles que desde 1946 la Sociedad Bíblica Peruana viene realizando una actividad muy importante en nuestro país. Estamos rumbo a los 68 años para celebrarlo con ustedes, por supuesto, esta misión tan importante que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Y justamente para hablar de esto y otros temas, nos acompaña un miembro importante del Consejo Directivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Así es, Alberto. Le queremos dar la bienvenida al Pastor Josías. Pastor, buenos días. ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo con nosotros esta mañana para conversar sobre la ambición, la misión y los valores que identifican a la Sociedad Bíblica Peruana como institución. Y, por supuesto, que se ve reflejado en cada uno del personal que elabora con nosotros. ¿Cómo está, Pastor? Buenos días. Un saludo cordial a todos y gracias por la invitación. Soy el Pastor Josías Espinosa para justamente hablar como representante del Consejo Directivo sobre la visión y misión y los valores de la Sociedad Bíblica Peruana. Antes de empezar con la entrevista, nuestro público oyente quiere conocer quién es Josías Espinosa. Bueno, yo soy un cristiano evangélico que nací en un hogar cristiano. Nací en Huancayo y me convertí a Cristo a los 15 años y desde los 17 años empecé a estudiar para ser pastor. Estudié en el Instituto Bíblico Superior de las Asambleas de Dios y posteriormente en el Seminario Bíblico Andino. También estudié en la Universidad Bíblica Latinoamericana y en la Universidad Mayor de San Marcos. Soy pastor, soy investigador de la Biblia y gracias a Dios actualmente soy miembro del Consejo Directivo. Tratamos de difundir la Palabra de Dios y sobre todo de servir al Señor a través de la Palabra de Dios. Entonces yo soy un cristiano que ama la Biblia, soy un bibliófilo, me encantan los libros y la Palabra de Dios. Y esa es la pasión que tenemos por la Palabra del Señor y estamos aquí justamente para compartir ese amor por la Biblia que todos tenemos. Muchas gracias Pastor Josías por acompañarnos en esta mañana importante, pero también quisiéramos saber cuál es la visión institucional de la Sociedad Bíblica Peruana Asociación Cultural. La visión que tienen las sociedades bíblicas peruanas es que cada uno de los habitantes del Perú pueda acceder a tener una Biblia e interactuar con ella. Esta visión es un trabajo arduo y también es una visión que empodera a las sociedades bíblicas para poder llevar la Palabra de Dios a todos los rincones del Perú. Interactuar con la Biblia, qué interesante. Eso implica que la Biblia está disponible en cada idioma y dialecto de nuestro país. La pregunta es, ¿cuál es la misión que tiene la Sociedad Bíblica Peruana para cumplir con esta meta? La misión que tiene la Sociedad Bíblica Peruana es alcanzar la Palabra de Dios a todos los habitantes del Perú, teniendo en cuenta su diversidad cultural, étnica, idiomática, geográfica, social, demográfica y de credos. O sea, la misión es que podamos traducir incluso a las minorías étnicas en la Palabra de Dios para que conozcan el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Y también, tomando en cuenta que no interesa que sean minorías pequeñas y de lenguas que ya están siendo olvidadas, lo que interesa es que lleguemos a todos. Esa es la misión, que es un arduo trabajo que tiene la Sociedad Bíblica Peruana, pero que con la gracia de Dios podemos alcanzarlo. Celebramos lo mencionado, Pastor, y es una noble causa la de la Sociedad Bíblica Peruana de traducir, producir, distribuir y promocionar las Escrituras. Díganos, Pastor Josías, ¿cuáles son los valores que identifican a la Sociedad Bíblica Peruana como institución? Justamente para alcanzar la visión y misión hay valores importantes que todo miembro de la Sociedad Bíblica Peruana tiene. Es la responsabilidad, el liderazgo, la iniciativa, el juicio, la confiabilidad, el trabajo en equipo, porque no somos nada sin un trabajo unido en equipo, el trato personal adecuado, la creatividad para poder realizar grandes cosas con la Biblia y, sobre todo, el servicio, porque realmente los que estamos en sociedades bíblicas tenemos que entender que, así como Jesús dijo que Él ha venido a servir y no a ser servido, nosotros también hemos venido a servir a la sociedad con la Palabra de Dios. ¿Cuál es el rol del personal que elabora en la Sociedad Bíblica Peruana para el cumplimiento de la visión, misión y los valores de la Sociedad Bíblica Peruana? El rol que tiene el personal es muy importante. Nosotros debemos entender que más valor tienen las personas, la gestión del talento humano, que el mismo capital económico. El rol que tiene el personal, que pertenece a una organización tan preciosa como es la Sociedad Bíblica Peruana, para cumplir su finalidad social misionera, empieza por valorar a todos los agentes que trabajan en la Sociedad Bíblica Peruana. Estos agentes son proactivos, creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de punto de vista propio, de emoción y sensibilidad, y sobre todo son personas humanas con inteligencia, en tanto la mayor y más sofisticada de las habilidades humanas, y por tanto su mayor capital institucional es el capital humano, es la gestión del talento humano. Nosotros queremos decirle al personal que vamos a apoyarles en todo, desde el Consejo Directivo, y creemos que ustedes son las personas más importantes de la Sociedad Bíblica Peruana. Pastor Josías, estamos ya en el cuarto mes del año 2014, y por cierto el 2013 ha sido un año determinante para llevar a cabo un proyecto tan especial como es el Centro Cultural de la Sociedad Bíblica Peruana en nuestro país. Cuéntenos al respecto cómo va todo este proceso, para cuándo se estima que ya estará terminando este proyecto que ha creado bastante expectativa en nuestro país. Hay dos cuestiones importantes, uno es la construcción y también su finalización, o sea que esto tiene que ser un proceso que tenemos que esperar, a veces nos dicen los arquitectos, los ingenieros, va para esta fecha, pero la realidad es otra fecha, entonces eso en primer lugar. En segundo lugar ya estamos trabajando dentro del Consejo Directivo, todo, la visión y misión también de hacer ya no solamente las sociedades bíblicas peruanas que vende libros, vende revistas, vende Biblias, nada más. Ahora queremos que sea un centro cultural, un centro cultural donde se exprese la palabra de Dios de modo interconfesional, interdenominacional, sin chocar con posturas teológicas, sin tampoco crear posturas teológicas ideológicas, no, sino, como decía Martín Lutero, sólo la palabra, toda la palabra y la palabra podrá conducir a la iglesia. Entonces, tomemos la Biblia en el centro cultural, habrán expresiones artísticas, habrá un museo de la Biblia que ya estamos coordinándolo, los contenidos y todo, existirá también la posibilidad de hacer un centro de investigaciones sobre la Biblia que pueda aterrizar en los problemas actuales de la sociedad, en una sociedad postmoderna, una sociedad globalizada, pero que les encanta la televisión basura, les encanta el drama del ser humano descarnado con sus problemas, los psicólogos se llaman bollerismo, ver hasta cómo duermen, cómo viven, y eso se expone en los medios de comunicación, yo creo que la palabra de Dios es la respuesta. Y para eso el centro cultural es una gran propuesta, creo que a mi criterio es la primera propuesta en Latinoamérica, y esperamos que Dios nos conduzca, y necesitamos la oración de toda la iglesia del Señor, para que este centro cultural sea de gran bendición para Lima y para el Perú. La palabra del Señor nos dice que Él está en control de todo, y por supuesto sabemos que son personas muy importantes las que están llevando las riendas de la sociedad bíblica peruana en estos tiempos. El pasado 24 de febrero ha asumido recientemente el nuevo director ejecutivo de la SBP. ¿Cuál es la expectativa que ha creado el nombramiento del nuevo director de la sociedad bíblica peruana? El Consejo Directivo ha tomado el reto de realizar la selección a través de empresas importantes. Primero se seleccionó la empresa, en segundo lugar nos pusimos a orar, y también con el temor de Dios a seleccionar, de forma democrática, de forma sin interferencias de poder, por decirlo así, hemos seleccionado a nuestro hermano Albán para esta gran responsabilidad, sabiendo que en este tiempo necesitamos responder a los retos que las sociedades bíblicas peruanas tienen frente al Perú, y lo hemos hecho con gran responsabilidad. Tenemos paz en nuestro corazón, el Consejo Directivo tenemos paz en nuestro corazón, porque hemos hecho lo mejor posible. Algunos han observado que se demoró un poquito, pero aún así lo hemos hecho con mucho amor, pensando, orando, y sabiendo que queríamos cumplir el propósito de Dios. Bueno, tenemos paz y queremos que esto sea el mejor proyecto para las sociedades bíblicas peruanas. Muchas gracias, Pastor Josías, por estar esta mañana aquí en el programa. Ha sido un placer tenerlo con nosotros, pero además yo sé que nuestros amigos oyentes están súper contentos y satisfechos porque les hemos dado información sobre la sociedad bíblica peruana, y ellos conocen ahora el trabajo de esta loable institución. Palabras finales, Pastor. Les agradezco mucho por la invitación. Estamos en la expectativa de que este centro cultural y las sociedades bíblicas peruanas avancen. Sabemos que todo está en control de Dios, y les pedimos sus oraciones, sus aportes, su ayuda a las sociedades bíblicas peruanas para poder hacer un gran proyecto, no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor. Que Dios los bendiga. Sabemos que son nuevos tiempos, nuevos retos, y por supuesto nosotros, como siempre, invocamos a toda la audiencia que sigan orando al Señor para que todo esto se materialice de la mejor manera, conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Que Dios los bendiga. Recuerda que cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Nos vamos, amigos. Cuídense. Buen fin de semana. Dios les bendiga. En Pacífico Radio, hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana, a la misma hora. La Biblia La Biblia Gracias por ver el video.